Directamente desde el downtown Desde Go, Yancy Un porro con cerveza o con café Antes era indeciso, ahora no sé Y por lo que me hizo no he sabido de su vida Tú eres Ale, mis heridas me cansé Pero no me cansé de tus labios Me quedé sin saliva porque ahorita fumamos Sé que es un mal equipo pero voy al estadio Tal vez no soy tan sabio pa' sonar en la radio Y si me pide que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérreme otra vez Lo malo me pasa por terco Sé que ya le falta una tuerca De arreglarnos estamos lejos De comernos estamos cerca Lo hicimos de frente al espejo Hasta que quedamos sin fuerza Si me tira caigo a su casa Llevo el vino y llevo la merca Mientras tú sigues cantando el soltero feliz Sigo tratando de cortar lo nuestro de la raíz Alguien sálveme, please El diablo en cuerpo de mí Y me gustó como chicao Y mi alma le bendí Y si me pide que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérreme otra vez Y si me pide que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérreme otra vez Mientras tú sigues cantando el soltero feliz Sigo tratando de cortar lo nuestro de la raíz Alguien sálveme, please El diablo en cuerpo de mí Y me gustó como chingaba Y mi alma le bendí Directamente desde el downtown Desde Go Yancy Un porro con cerveza o con café Antes era indeciso, ahora no sé Y por lo que me hizo No he sabido de su vida Tú eres Ale, mis heridas Me cansé Pero no me cansé de tus labios Me quedé sin saliva Porque ahorita fumamos Sé que es un mal equipo Pero voy al estadio Tal vez no soy tan sabio Pa' sonar en la radio Ey Y si me pide que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Y si me pide que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Lo malo me pasa por terco Sé que ya le falta una tuerca De arreglarnos estamos lejos De arreglarnos estamos lejos De comernos estamos cerca Lo hicimos de frente al espejo Hasta que quedamos sin fuerza Si me tiras caigo a su casa Llevo el vino y llevo la merca Mientras tú sigues cantando el soltero feliz Sigo tratando de cortar lo nuestro de la raíz Alguien salveme Alguien salveme please El diablo en cuerpo de mis Y me gustó como chicao Y mi alma le bendí Y si me pide que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Y si me pide que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Mientras tú sigues cantando el soltero feliz Sigo tratando de cortar lo nuestro de la raíz Alguien salveme please El diablo en cuerpo de mis Y me gustó como chingaba Y mi alma le bendí Directamente desde el downtown Desde Go Yancy Uh Un porro con cerveza o con café Antes era indeciso Ahora no sé Y por lo que me hizo No he sabido de su vida Tú eres sale Mis heridas Me cansé Pero no me cansé de tus labios Me quedé sin saliva Porque ahorita fumamos Sé que es un mal equipo Pero voy al estadio Tal vez no soy tan sabio Pa' sonar en la radio Ey Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme a balazos Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Lo malo me pasa por terco Sé que ya le falta una tuerca De arreglarnos estamos lejos De comernos estamos cerca Lo hicimos de frente al espejo Hasta que quedamos sin fuerza Si me tira caigo a su casa Llevo el vino y llevo la merca Mientras tú sigues cantando el soltero feliz Sigo tratando de cortar lo nuestro de la raíz Alguien sálveme please El diablo en cuerpo de mis Y me gustó como chicao y mi alma le bendí Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Mientras tú sigues cantando el soltero feliz Sigo tratando de cortar lo nuestro de la raíz Alguien sálveme please El diablo en cuerpo de mis Y me gustó como chicao y mi alma le bendí Directamente desde el downtown Desde Go Yancy Un porro con cerveza o con café Antes era indeciso, ahora no sé Y por lo que me hizo Y por lo que me hizo no he sabido de su vida Tú eres sale, mis heridas me cansé Pero no me cansé de tus labios Me quedé sin saliva porque ahorita fumamos Sé que es un mal equipo pero voy al estadio Tal vez no soy tan sabio pa' sonar en la radio Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme a balazos Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme a balazos Lo malo me pasa por terco Sé que ya le falta una tuerca De arreglarnos estamos lejos De comernos estamos cerca Lo hicimos de frente al espejo Hasta que quedamos sin fuerza Si me tiras caigo a su casa Llevo el vino y llevo la merca Mientras tú sigues cantando el soltero feliz Sigo tratando de cortar lo nuestro de la raíz Alguien sálveme, please El diablo en cuerpo de mis Y me gustó como chucao y mi alma le bendí Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Mientras tú sigues cantando el soltero feliz Sigo tratando de cortar lo nuestro de la raíz Alguien sálveme, please El diablo en cuerpo de mis Y me gustó como chingaba Y mi alma le bendí Mátenme a balazos Mátenme a balazos Pero no me canse de tus labios Me quedé sin saliva Porque ahorita fumamos Sé que es un mal equipo Pero voy al estadio Tal vez no soy tan sabio Pa' sonar en la radio Ey Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Lo malo me pasa por terco Sé que ya le falta una tuerca De arreglarnos estamos lejos De comernos estamos cerca Lo hicimos de frente al espejo Hasta que quedamos sin fuerza Si me tira caigo a su casa Llevo el vino y llevo la merca Mientras tú sigues cantando el soltero feliz Sigo tratando de cortar lo nuestro de la raíz Alguien sálveme please El diablo en cuerpo de mis Y me gustó como chicao Y mi alma le bendí Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Mientras tú sigues cantando el soltero feliz Sigo tratando de cortar lo nuestro de la raíz Alguien sálveme please El diablo en cuerpo de mí Y me gustó como chicao Y mi alma le bendí Directamente desde el downtown Desde Go Yancy Un porro con cerveza o con café Antes era indeciso, ahora no sé Y por lo que me hizo no he sabido de su vida Tú eres Ale, mis heridas me cansé Pero no me cansé de tus labios Me quedé sin saliva porque ahorita fumamos Sé que es un mal equipo pero voy al estadio Tal vez no soy tan sabio Pa' sonar en la radio Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Lo malo me pasa por terco Sé que ya le falta una tuerca De arreglarnos estamos lejos De comernos estamos cerca Lo hicimos de frente al espejo Hasta que quedamos sin fuerza Si me tira caigo a su casa Llevo el vino y llevo la merca Mientras tú sigues cantando el soltero feliz Sigo tratando de cortar lo nuestro de la raíz Alguien sálveme, please El diablo en cuerpo de mí Y me gustó como chicao Y mi alma le bendí Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Mientras tú sigues cantando el soltero feliz Sigo tratando de cortar lo nuestro de la raíz Alguien sálveme, please El diablo en cuerpo de mí Y me gustó como chicao Y mi alma le bendí Directamente desde el downtown Desde Go Yansi Un porro con cerveza o con café Antes era indeciso, ahora no sé Y por lo que me hizo No he sabido de su vida Tú eres solo en mis heridas Me cansé Pero no me cansé de tus labios Me quedé sin saliva Porque ahorita fumamos Sé que es un mal equipo Pero voy al estadio Tal vez no soy tan sabio Pa' sonar en la radio Y si me pides que le dé Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Lo malo me pasa por terco Sé que ya le falta una tuerca De arreglarnos estamos lejos De comernos estamos cerca Lo hicimos de frente al espejo Hasta que quedamos sin fuerza Si me tira caigo a su casa Llevo el vino y llevo la merca Mientras tú sigues cantando el soltero feliz Sigo tratando de cortar lo nuestro de la raíz Alguien salveme please El diablo en cuerpo de mí Y me gustó como chocado Y mi alma debe en ti Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Mientras tú sigues cantando el soltero feliz Sigo tratando de cortar lo nuestro de la raíz Alguien salveme please El diablo en cuerpo de mí Y me gustó como chingaba Y mi alma le vendí Directamente desde el downtown De Dego Yancy Un porro con cerveza o con café Antes era indeciso, ahora no sé Y por lo que me hizo No he sabido de su vida Tú eres Ale, mis heridas Me cansé Pero no me cansé de tus labios Me quedé sin saliva Porque ahorita fumamos Sé que es un mal equipo Pero voy al estadio Tal vez no soy tan sabio Pa' sonar en la radio Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Lo malo me pasa por terco Sé que ya le falta una tuerca De arreglarnos estamos lejos De comernos estamos cerca Lo hicimos de frente al espejo Hasta que quedamos sin fuerza Si me tira caigo a su casa Llevo el vino y llevo la merca Mientras tú sigues cantando El soltero feliz Sigo tratando de cortar Lo nuestro de la raíz Alguien sálveme, please El diablo en cuerpo de mis Y me gustó como chicao Y mi alma le bendí Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Mientras tú sigues cantando El soltero feliz Sigo tratando de cortar Lo nuestro de la raíz Alguien sálveme, please El diablo en cuerpo de mis Y me gustó como chingaba Y mi alma le bendí Directamente desde el downtown Desde Go Yancy Uh Un porro con cerveza Con café Antes era indeciso Ahora no sé Y por lo que me hizo No he sabido de su vida Tú eres Ale Mis heridas Me cansé Pero no me cansé De tus labios Me quedé sin saliva Porque ahorita fumamos Sé que es un mal equipo Sé que es un mal equipo Pero voy al estadio Tal vez no soy tan sabio Pa' sonar en la radio Ey Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Lo malo me pasa por terco Sé que ya le falta una tuerca De arreglarnos estamos lejos De comernos estamos cerca Lo hicimos de frente al espejo Hasta que quedamos sin fuerza Si me tira caigo a su casa Llevo el vino y llevo la merca Mientras tú sigues cantando El soltero feliz Sigo tratando de cortar Lo nuestro de la raíz Alguien sálveme please El diablo en cuerpo de mí Y me gustó como chicao Y mi alma le bendí Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Mientras tú sigues cantando El soltero feliz Sigo tratando de cortar Lo nuestro de la raíz Alguien sálveme please El diablo en cuerpo de mí Y me gustó como chicao Y mi alma le bendí Directamente desde el downtown Desde Go Yancy Uh Un porro con cerveza Con café Antes era indeciso Ahora no sé Y por lo que me hizo No he sabido de su vida Tú eres solo en mis heridas Me cansé Pero no me cansé de tus labios Me quedé sin saliva Porque ahorita fumamos Sé que es un mal equipo Pero voy al estadio Tal vez no soy tan sabio Pa' sonar en la radio Pa' sonar en la radio Ey Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Lo malo me pasa por terco Sé que ya le falta una tuerca De arreglarnos estamos lejos De comernos estamos cerca Lo hicimos de frente al espejo Hasta que quedamos sin fuerza Si me tira caigo a su casa Llevo el vino y llevo la merca Mientras tú sigues cantando Soy el soltero feliz Sigo tratando de cortar Lo nuestro de la raíz Alguien sálveme please El diablo en cuerpo de mis Y me gustó como chicao Y mi alma le bendí Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Mientras tú sigues cantando Soy el soltero feliz Sigo tratando de cortar Lo nuestro de la raíz Alguien sálveme please El diablo en cuerpo de mis Y me gustó como chingaba Y mi alma le bendí Directamente desde el downtown Desde Go Yancy Uh Un porro con cerveza Con café Antes era indeciso Ahora no sé Y por lo que me hizo No he sabido de su vida Tú eres Ale Mis heridas Me cansé Pero no me cansé De tus labios Me quedé sin saliva Porque ahorita fumamos Sé que es un mal equipo Pero voy al estadio Tal vez no soy tan sabio Pa' sonar en la radio Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Lo malo me pasa por terco Sé que ya le falso una tuerca De arreglarnos estamos lejos De comernos estamos cerca Lo hicimos de frente al espejo Hasta que quedamos sin fuerza Si me tira caigo a su casa Llevo el vino y llevo la merca Mientras tú sigues cantando El soltero feliz Sigo tratando de cortar Lo nuestro de la raíz Alguien sálveme, please El diablo en cuerpo de mis Y me gustó como chicao Y mi alma le bendí Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Mientras tú sigues cantando El soltero feliz Sigo tratando de cortar Lo nuestro de la raíz Alguien sálveme, please El diablo en cuerpo de mis Y me gustó como chingaba Y mi alma le bendí Directamente desde el downtown Desde Go Yancy Un porro con cerveza o con café Antes era indeciso, ahora no sé Y por lo que me hizo No he sabido de su vida Tú eres solo en mis heridas Me cansé Pero no me cansé de tus labios Me quedé sin saliva Porque ahorita fumamos Sé que es un mal equipo Pero voy al estadio Tal vez no soy tan sabio Pa' sonar en la radio Ey Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Lo malo me pasa por terco Sé que ya le falso una tuerca De arreglarnos estamos lejos De comernos estamos cerca Lo hicimos de frente al espejo Hasta que quedamos sin fuerza Si me tira caigo a su casa Llevo el vino y llevo la merca Mientras tú sigues cantando el soltero feliz Sigo tratando de cortar lo nuestro de la raíz Alguien sálveme, please El diablo en cuerpo de mis Y me gustó como chicao Y mi alma le bendí Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Mientras tú sigues cantando el soltero feliz Sigo tratando de cortar lo nuestro de la raíz Alguien sálveme, please El diablo en cuerpo de mis Y me gustó como chicao Y mi alma le bendí Y mi alma le bendí ¡Tenidos heridos! Más heridos Pero no me cansé de tus labios Me quedé sin saliva porque ahorita fumamos Sé que es un mal equipo, pero voy al estadio Tal vez no soy tan sabio Pa' sonar en la radio Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérreme otra vez Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérreme otra vez Lo malo me pasa por terco Sé que ya le falta una tuerca De arreglarnos estamos lejos De comernos estamos cerca Lo hicimos de frente al espejo Hasta que quedamos sin fuerza Si me tira caigo a su casa Llevo el vino y llevo la merca Mientras tú sigues cantando el soltero feliz Sigo tratando de cortar lo nuestro de la raíz Alguien sálveme please El diablo en cuerpo de mis Y me gustó como chicao Y mi alma le bendí Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérreme otra vez Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérreme Y entiérreme otra vez Mátenme a balazos 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 Y entiérreme Mátenme a balazos Y entiérreme otra vez Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérreme otra vez Lo malo me pasa por terco Sé que ya le falso una tuerca De arreglarnos estamos lejos De comernos estamos cerca Lo hicimos de frente al espejo Hasta que quedamos sin fuerza Si me tira caigo a su casa Llevo el vino y llevo la merca Mientras tú sigues cantando El soltero feliz Sigo tratando de cortar Lo nuestro de la raíz Alguien sálveme, please El diablo en cuerpo de mis Y me gustó como chicao Y mi alma le bendí Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérreme otra vez Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérreme otra vez Mientras tú sigues cantando El soltero feliz Sigo tratando de cortar Lo nuestro de la raíz Alguien sálveme, please El diablo en cuerpo de mis Y me gustó como chicao Y mi alma le bendí Directamente desde el downtown De Dego De Dego Yancy Uh Un porro con cerveza o con café No sé Antes era indeciso Ahora no sé Y por lo que me hizo No he sabido de su vida Tú eres Ale, mis heridas Me cansé Pero no me cansé De tus labios Me quedé sin saliva Porque ahorita fumamos Sé que es un mal equipo Pero voy al estadio Tal vez no soy tan sabio Pa' sonar en la radio Ey Y si me pides que le de No sé Cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérreme otra vez Y si me pides que le de No sé Cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérreme otra vez Lo malo me pasa por terco Sé que ya le falso una tuerca De arreglarnos estamos lejos De comernos estamos cerca Lo hicimos de frente al espejo Hasta que quedamos sin fuerza Si me tira caigo a su casa Llevo el vino y llevo la merca Mientras tú sigues cantando Soy el soltero feliz Sigo tratando de cortar Lo nuestro de la raíz Alguien sálveme please El diablo en cuerpo de mis Y me gustó como chicao Y mi alma le vendí Y si me pides que le de No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérreme otra vez Mientras tú sigues cantando Mientras tú sigues cantando El soltero feliz Y me gustó como chingaba Y mi alma le vendí Directamente desde el downtown Directamente desde el downtown Desde Go Yancy Uh Un porro con cerveza Con café Antes era indeciso Ahora no sé Y por lo que me hizo Y por lo que me hizo No he sabido de su vida Tú eres solo en mis heridas Me cansé Pero no me cansé de tus labios Me quedé sin saliva Porque ahorita fumamos Sé que es un mal equipo Pero voy al estadio Tal vez no soy tan sabio Pa' sonar en la radio Ey Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme a balazos Y entiérrenme otra vez Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Lo malo me pasa por terco Sé que ya le falso una tuerca De arreglarnos estamos lejos De comernos estamos cerca Lo hicimos de frente al espejo Hasta que quedamos sin fuerza Si me tira caigo a su casa Llego el vino y llevo la merca Mientras tu sigues cantando El soltero feliz Sigo tratando de cortar Lo nuestro de la raíz Alguien sálveme please El diablo en cuerpo de mis Y me gustó como chucao Y mi alma le bendí Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Mientras tu sigues cantando Mientras tu sigues cantando El soltero feliz Sigo tratando de cortar Lo nuestro de la raíz Alguien sálveme please El diablo en cuerpo de mis Y me gustó como chingaba Y mi alma le bendí Directamente desde el downtown Desde Go Yancy Uh Un porro con cerveza o con café Antes era indeciso ahora no sé Y por lo que me hizo Y por lo que me hizo No he sabido de su vida Tú eres sale mis heridas Me cansé Pero no me cansé de tus labios Me quedé sin saliva Porque ahorita fumamos Sé que es un mal equipo Pero voy al estadio Tal vez no soy tan sabio Pa' sonar en la radio Ey Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérreme otra vez Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérreme otra vez Lo malo me pasa por terco Sé que ya le falso una tuerca De arreglarnos estamos lejos De comernos estamos cerca Lo hicimos de frente al espejo Hasta que quedamos sin fuerza Si me tira caigo a su casa Llevo el vino y llevo la merca Mientras tú sigues cantando El soltero feliz Sigo tratando de cortar Lo nuestro de la raíz Alguien sálveme please El diablo en cuerpo de mis Y me gustó como chocaba Y mi alma le vendí Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérreme otra vez Mientras tú sigues cantando Mientras tú sigues cantando El soltero feliz Y me gustó como chocaba Y mi alma le vendí Directamente desde el downtown Desde Go Yancy Uh Un porro con cerveza o con café Antes era indeciso Ahora no sé Y por lo que me hizo Y por lo que me hizo No he sabido de su vida Tú eres solo en mis heridas Me cansé Pero no me cansé de tus labios Me quedé sin saliva Porque ahorita fumamos Sé que es un mal equipo Pero voy al estadio Tal vez no soy tan sabio Pa' sonar en la radio Ey Y si me pide que No sé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérreme otra vez Y si me pide que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérreme otra vez Lo malo me pasa por terco Sé que ya le falta una tuerca De arreglarnos estamos lejos De comernos estamos cerca Lo hicimos de frente al espejo Hasta que quedamos sin fuerza Si me tira caigo a su casa Llevo el vino y llevo la merca Mientras tú sigue cantando el soltero feliz Sigo tratando de cortar lo nuestro de la raíz Alguien sálveme please El diablo en cuerpo de mis Y me gustó como chicao Y mi alma le bendí Y si me pide que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérreme otra vez Y si me pide que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérreme otra vez Mientras tú sigue cantando el soltero feliz Sigo tratando de cortar lo nuestro de la raíz Alguien sálveme please El diablo en cuerpo de mis Y me gustó como chingaba Y mi alma le bendí Directamente desde el downtown Desde Go Yancy Un porro con cerveza con café Antes era indeciso ahora no sé Y por lo que me hizo Y por lo que me hizo No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérreme otra vez Y entiérreme otra vez Y si me pide que le dé No sé cómo me aguantaré No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérreme otra vez Lo malo me pasa por terco Sé que ya le falta una tuerca De arreglarnos estamos lejos De comernos estamos cerca Lo hicimos de frente al espejo Hasta que quedamos sin fuerza Si me tira caigo a su casa Llego el vino y llevo la merca Mientras tu sigue cantando El soltero feliz Sigo tratando de cortar Lo nuestro de la raíz Alguien sálveme please El diablo en cuerpo de mis Y me gustó como chingaba Y mi alma le bendí Y si me pide que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérreme otra vez Y si me pide que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérreme otra vez Mientras tu sigue cantando El soltero feliz Sigo tratando de cortar Lo nuestro de la raíz Alguien sálveme please El diablo en cuerpo de mis Y me gustó como chingaba Y mi alma le bendí Directamente desde el downtown Desde Go Yancy Uh 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 Un porro con cerveza o con café Antes era indeciso ahora no sé Y por lo que me hizo Y por lo que me hizo No he sabido de su vida Tú eres solo en mis heridas Me cansé Pero no me cansé De tus labios Me quedé sin saliva Porque ahorita fumamos Sé que es un mal equipo Pero voy al estadio Tal vez no soy tan sabio Pa' sonar en la radio Ey Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme a balazos Y entiérrenme otra vez Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Lo malo me pasa por terco Sé que ya le falso una tuerca De arreglarnos estamos lejos De comernos estamos cerca Lo hicimos de frente al espejo Hasta que quedamos sin fuerza Si me tira caigo a su casa Llevo el vino y llevo la merca Mientras tu sigues cantando El soltero feliz Sigo tratando de cortar Lo nuestro de la raíz Alguien sálveme please El diablo en cuerpo de mis Y me gustó como chucao Y mi alma le vendí Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Directamente desde el Downtown Desde Go Yancy Uh Un porro con cerveza Con café Antes era indeciso Ahora no sé Y por lo que me hizo Y por lo que me hizo No he sabido de su vida Tú eres solo en mis heridas Me cansé Pero no me cansé de tus labios Me quedé sin saliva Porque ahorita fumamos Sé que es un mal equipo Pero voy al estadio Tal vez no soy tan sabio Pa' sonar en la radio Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Lo malo me pasa por terco Sé que ya le falta una tuerca De arreglarnos estamos lejos De comernos estamos cerca Lo hicimos de frente al espejo Hasta que quedamos sin fuerza Si me tira caigo a su casa Llevo el vino y llevo la merca Mientras tú sigue cantando El soltero feliz Sigo tratando de cortar Lo nuestro de la raíz Alguien sálveme, please El diablo en cuerpo de mis Y me gustó como chicao Y mi alma le bendí Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme a balazos Y si me pides que le dé No sé No sé cómo me aguantar No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme a balazos Mátenme a balazos Y así Y así Sin saliva Sin saliva Porque ahorita Si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Lo malo me pasa por terco Sé que ya le falta una tuerca De arreglarnos estamos lejos De comernos estamos cerca Lo hicimos de frente al espejo Hasta que quedamos sin fuerza Si me tira caigo a su casa Llevo el vino y llevo la merca Mientras tú sigues cantando El soltero feliz Sigo tratando de cortar Lo muestro de la raíz Alguien sálveme, please El diablo en cuerpo de mis Y me gustó como chicao Y mi alma le bendí Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Mientras tú sigues cantando El soltero feliz Sigo tratando de cortar Lo nuestro de la raíz Alguien sálveme, please El diablo en cuerpo de mis Y me gustó como chicao Y mi alma le bendí Directamente desde el downtown Desde Go Y así Un porro con cerveza o con café Antes era indeciso Ahora no sé Y por lo que me hizo Y por lo que me hizo No he sabido de su vida Tú eres solo en mis heridas Me cansé Pero no me cansé Pero no me cansé de tus labios Y así Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérrenme otra vez Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré No sé cómo me aguantaré